Ya no se llora Ya no duele Ya no sufro, las cosas no me duelen Cuchillos, rajapieles, no me hieren Me he caído, he sufrido Me he parado, adelante he salido Estuve en la cúspide del prima Allá arriba en la tarima Estuve bien abajo, llorando por amores Perdiendo mis narices en tarrotes neoprene Creías que mi mundo era perfecto Nadie estuvo ahí para enseñarme lo correcto Espera un momento, no vayas a irte Chucha, ya lo hiciste No me pongo triste, era y otro más triste Las guapas no me despisten Que allá me tienen mala No me creo tu chisme La vida me enseñó a desconfiar Fue la misma vida que me enseñó a no llorar No me asustan los fierros No me asustan los perros Mucho menos tú te quiero Aunque no sean sinceros Sinceridad, palabra complicada de utilizar Conocí el amor tortuoso, lo peor Desde chico arrastro más de un dolor Trato de olvidarlo con tanto tinto sabor Borro los recuerdos con marihuana prensa Mejor que una cacha es una bilzenela La vida me hizo carne, perro Si me caigo me paro No me complico La hueá la cano Yo no sobo pico Aprendí a pararme yo solito Con mi saquito al hombro Aunque tenga puro escombro Escombro del pasado Escombro del futuro Escombro del presente Estoy seguro Tuvo que ponerme duro Sin jalar un gramo Tuve que comerme esa manzana con gusano Es lo que la vida tenía pa' mi A ver, pregunto si quería estar aquí Aunque si lo hicieran yo respondería que sí Voy a darlo todo hasta el final Y si me quieren muerto yo voy a pelear Rendirse jamás Contra la corriente sin usar disfraz Ya entendí que no existe la paz Chucha amaneció Empezó otra guerra más ¡Suscríbete al canal!